Vamos a hacer un recorrido desde los primeros momentos de todo este camino por descubrir el universo hasta el día de hoy. Y vamos a partir, Jean-Philippe, de inmediato. ¿Cuál crees tú que fueron los primeros animales o seres biológicos que fueron al espacio? Bueno, yo pensaba que era con la perra, ¿cómo es que se llamaba? Laica. Laica, sin embargo, hay que viajar a periodos anteriores, 1948, con Albert, un mono. Así es. Mira, en realidad los primeros, digamos, seres biológicos que viajaron al espacio, al menos un poquito, fueron unas moscas. Antes de 1948, pero en 1948 ocurre el lanzamiento por parte de Estados Unidos del primer mono, que se llamó Albert I. El mono murió rápidamente sofocado por el vuelo. Pero este primer momento en la exploración espacial dio paso a una serie de monos. Apareció Albert II, quien sobrevivió al vuelo, pero murió al caer. Albert III, Albert IV, Albert V, Albert VI, mandaron al fin y al cabo como seis monos hacia el espacio. Pero no orbitaban la Tierra, simplemente eran lanzados para ver cómo se comportaban cuerpos biológicos en condiciones extremas, saliendo un poquito de la atmósfera. La verdad que, al menos Albert I, uno murió, y como te lo señalaba, muchos, todos estos Albert, terminaron muriendo en los vuelos, y uno subió ciento y tantos kilómetros de distancia. El Albert VI bajó y murió también. Por lo tanto, este gran momento de la historia comienza, digamos, o al menos estas exploraciones comienzan con estos experimentos que hoy día serían bastante criticados por la comunidad, digamos, defensora de los animales. Pero, en realidad, así ha sido la historia. Y esto, digamos, los que precedieron fueron unas moscas. Estados Unidos primero mandó unas moscas al espacio, que terminaron por morir, pero volvieron ahí, digamos, las moscas. Y después vino Albert I, y esta serie de Albert puros monos que fallecieron por las condiciones extremas del viaje. Pero se logró entender en esa primera instancia cómo funcionaba un organismo vivo al momento de salir de la atmósfera. Claro, claro que sí. Y sobre todo resistir las presiones, las fuerzas que implican el salir de la atmósfera por muy poco espacio, o sea, por muy poco tiempo. No orbitaron la Tierra. Fíjate tú que Albert VI, el último mono que se lanzó, se lanzó con una, digamos, tripulación de ratones también. Todos viajaron y terminaron muriendo rápidamente por las condiciones. Pero así comenzó la carrera, de alguna forma, la exploración espacial, con un mono. Pero nos vamos inmediatamente al año 1957. Porque en el año 1957, literalmente comienza la carrera espacial. Con la Unión Soviética. Y Estados Unidos. Recordemos que después de la Guerra Mundial, el mundo se divide en estos dos grandes bloques. Y comienzan, digamos, una competencia por imponerse en el mundo en muchos ámbitos. Uno de estos ámbitos fue la carrera espacial. Y en los primeros momentos, el momento que marca este inicio de la carrera espacial, es el lanzamiento del Sputnik 1, que es el satélite que vemos acá. El primer satélite artificial lanzado por el ser humano a orbitar la Tierra, fue lanzado por la Unión Soviética. Y fue exitoso. Giró más o menos a 83 kilómetros de altura. En una, o sea, no 83 kilómetros, sino que la órbita que hizo Sputnik fue de alrededor de 900 kilómetros y de 214 kilómetros. Y giró unos cuantos, un poco de tiempo, giró alrededor de un mes, dando inicio a la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La tecnología comenzaba a desarrollarse en 1957 para ir, de alguna forma, viendo todos los futuros avances que se iban a aproximar. Esto fue un gran logro de toda la ingeniería porque, mira, la carrera espacial, hoy por hoy, y podrán haber algunos debates, pero la exploración espacial, la tecnología, la ciencia que hay detrás, concentran los más grandes científicos y mentes del universo. Los grandes, las grandes tecnologías, hoy día se ven lanzando estas cosas al espacio. Y por eso mismo decimos que esto es inolvidable, este Sputnik 1, que inicia la carrera espacial. Pero el mismo año, 1957, es cuando tenemos que ir a lo que hacía yo alusión al comienzo, esta perra Laika. La perra Laika. En 1957, el Sputnik 2, lanza por primera vez, digamos, a un perro. Es verdad que antes habían habido otros intentos, pero Laika se lanza el 3 de noviembre de 1957, en este Sputnik 2, a las 19, 12 minutos. A las 19 horas y 12 minutos. Y la ponen en órbita, en realidad, por primera vez, un material biológico consistente, pero lo lanzan con la convicción de que no iba a volver. Y efectivamente, Laika, es verdad que construyeron una cápsula muy pequeña dentro del Sputnik, donde incluso la cápsula buscaba, digamos, recoger los excrementos de Laika, pero se lanzó Laika con la convicción de que no iba a volver, y así fue. Porque, en el fondo, murió rápidamente a causa del sobrecalentamiento de la nave y del estrés del lanzamiento. Sin embargo, muchos han sostenido que el primer animal que sobrevivió algunos minutos, un tiempo relativamente considerable en el espacio, ya orbitando la Tierra. No solamente en estos lanzamientos de los monos que iban y volvían, sino que orbitando el espacio en gravedad cero, de alguna forma, fue la perra Laika y que la vemos en este. Ahora, la nave de la Unión Soviética no iba con una cámara para ver a la perra. Entonces, no hay imágenes de cómo se comportó en el espacio, pero por lo que se infiere y por las conclusiones finales, murió rápidamente por estas presiones, el estrés, y por el sobrecalentamiento del Sputniks 2. Y el SCORE, que es el primer satélite de comunicaciones, también en 1958. Así es. Y esto lo lanza Estados Unidos. Y pensemos, el SCORE que vamos a ver aquí, ese es el padre de todos los satélites de comunicaciones del mundo. Es decir, nosotros estamos transmitiendo en estos momentos, Jean-Philippe, a todo nuestro país y también al resto del mundo, en gran medida, gracias a estos satélites de comunicaciones. Pues el primero se lanzó el 18 de diciembre de 1958 por Estados Unidos, que buscó inmediatamente, de alguna forma, ir equiparando, digamos, los grandes avances y adelantos que estaba mostrando la Unión Soviética. Estados Unidos en un primer momento se queda atrás. Sin embargo, la respuesta de la Unión Soviética es inmediata, en 1959. Es decir, un año después la Unión Soviética reacciona con el primer satélite en llegar a la Luna, el Luna 2. Así es. Y esto inaugura también todo lo que son la misión Luna. La misión Luna tuvo alrededor de nueve satélites que se lanzan, y que el último, el Luna 9, logra alunizar propiamente tal, que es el primer satélite que aluniza en nuestro satélite, que es la Luna. Pero, evidentemente, todo este, el primer, el Luna 2, es el primer satélite en llegar a la Luna, no en alunizar, pero en llegar a orbitar la Luna. Y después, este Luna 2 se estrella en el Mar de la Serenidad, que es un lugar en la Luna donde después terminarían aterrizando los primeros, digamos, los primeros visitantes de la Luna como Neil Armstrong. Es decir, esta Luna 2 viaja, este satélite, y choca en el Mar de la Tranquilidad, o Mar de la Serenidad. Un gran avance, porque, imagínate lo que significó en aquel momento poder lanzar estos satélites. Y esto fue de la Unión Soviética también. Es decir, nosotros vamos, va ganando la Unión Soviética hasta este minuto. Y por largos años va a ir ganando la Unión Soviética. Y sigue ganando la Unión Soviética también en 1961, porque ellos, todos los trabajos que habían hecho anteriormente con los mismos monos, con los Albert, lo logran materializar con Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Yuri Gagarin, efectivamente. A ver, Jean-Philippe. Yuri Gagarin, perdón. ¿Tienes alguna duda? Es que Gagarin me acordé del Happening con H. ¿Tienes alguna duda de que Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio, 1961, Unión Soviética? No, no tengo duda de eso. ¿No? No, no tengo duda de eso. Bien, Jean-Philippe. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. A ver, dudas de alguno de estos acontecimientos, de los monos, de hasta este minuto, ¿no? No, yo creo que eso todo efectivamente se realizó. Y por ende también los resultados que se fueron obteniendo y lo que se fue avanzando. Bueno, ya vamos a llegar a ese tema posterior donde lo vamos a tener la oportunidad de latir nuevamente. Mira, es que ¿te acuerdas la película esta Interestelar que la estábamos promoviendo acá? Pues la fui a ver. ¿Sí? Sí, y aparece un personaje. ¿No va a contar el final? No, no, no. Pero ¿qué duda de estos acontecimientos? O sea, la película también contempla que hay personas que dudan de toda esta carrera espacial. Y duda de que el hombre que llegó a la luna también está contenido en la película. Pues bien, el primer hombre en dar, digamos, en esta, en orbitar la Tierra fue Yuri Gagarin. Alcanzó una altitud de 315 kilómetros. También estas exploraciones sirvieron para ir conociendo las capas, la ionófera, la atmósfera, la estratosfera. E ir viendo todos, digamos, todos los niveles de las capas de la Tierra hacia el cielo hasta llegar a gravedad cero. Estos son avances fundamentales, obviamente, para estos grandes conocimientos que hoy día tenemos, que son las divisiones, digamos, que quedan hacia el cielo, las diferentes capas que hay de la atmósfera, estratosfera, ionófera, etc. Así como hablábamos del Vostok I, también se hace necesario hablar del Vostok VI con Valentina Tereshkova. Porque así como Yuri Gagarin fue el primero en llegar al espacio y orbitar el espacio, la primera mujer en el espacio fue ella, Valentina Tereshkova en el Vostok VI, que partió al espacio el 19 de junio de 1963, en la última misión tripulada de esta serie de Vostok. Fíjate tú que la misión duró tres días y dio en total 48 vueltas a la Tierra esta mujer, o sea, muchas más vueltas de las que dio Gagarin. Y una de las cosas también que se buscaba en esta misión era ver el comportamiento de los trajes de astronautas, pero ya esta vez adaptados para mujeres. También otra cosa muy importante, se buscó como objetivo de la misión, tratar de estudiar el comportamiento de un organismo femenino en la atmósfera, digamos, en el espacio. Y también refinar todo lo que fueron los problemas de alimentación, porque tuvo tres días. O sea, cómo te alimentas en el espacio, en gravedad cero. Piensa tú que sin gravedad, si prácticamente tus músculos se comienzan inmediatamente a debilitar. Pues todo esto lo comenzaron a investigar en los cuerpos femeninos con Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio que marca un hito en toda la carrera espacial. ¿Y quién lo hizo? La Unión Soviética nuevamente. Es una... es uno de los grandes recuerdos de la historia de 1963. Ha pasado ya muchísimo tiempo. ¿Estas operaciones tuvieron buen retorno? Sí. La de Yuri Gagarin sí, la de Valentina también. Hasta este minuto, mira, es verdad que para llegar nosotros hemos hecho como siempre una selección. Y para llegar a estos momentos, evidentemente hay otras misiones que no las vamos a nombrar, hay avances tremendos y también hay ciertos accidentes. Es verdad. Ya vamos a ver de alguna forma, de alguna forma, el primer gran accidente. Por mientras, para seguir avanzando, vamos con el Voshock 2, con Alexei Leonov. Así es. Porque este ruso fue el primero en dar un paseo espacial. Este que está acá. En 1965. En 1965, el 18 de marzo de aquel año, se lanza al espacio en una misión tripulada por dos cosmonautas, Pavel Beliajev y Alexei Leonov. Una vez que estaban ya orbitando la Tierra, Pavel Beliajev se queda dentro del Voshock 2 y por primera vez un hombre comienza a caminar en el espacio en gravedad cero. La misión estuvo plagada de problemas, Jean-Philippe. Uno de los principales problemas fue que cuando abren la escotilla, después hace el paseo y tratan de cerrar la escotilla y no sellaba la escotilla. Entonces, gracias a la pericia de estos dos grandes tripulantes y pilotos, lograron sellar la escotilla a mano. Después, cuando buscan reingresar a la atmósfera, el control automático falla y tuvieron que reingresar a la Tierra en forma manual. Entonces, con el peligro de que esta puerta de salida no haya quedado bien sellada, imagínate lo que puede significar entrando a la atmósfera con la puerta abierta, la muerte instantánea. Pues bien, afortunadamente estos héroes de la Unión Soviética lograron retornar sanos y salvos. Y fueron, mira, fueron tremendamente condecorados por la pericia que tuvieron en su momento. A mí me tocó, Jean-Philippe, una vez, tuve la fortuna de conocer astronautas rusos que visitaron nuestro país. Y conversé, incluso también en aquel tiempo los entrevisté. Y mira, cuando uno dice, uno se apasiona y mira estas imágenes, dice que, ¡qué fantástico! ¡Qué fantástico poder viajar al espacio! ¡Qué fantástico conocer otros planetas, como lo vamos a ir viendo! Pero tú sabes que hay un denominador común, al menos, de todos los grandes astronautas. Que es cuando se elevan por sobre la Tierra y logran ver, como ellos por primera vez, con sus propios ojos, la redondez de la Tierra. Lo infinito y limitado del espacio. Logran percibir el equilibrio, el frágil equilibrio que tenemos en la Tierra. Y todas estas personas que viajan al espacio, llegan con una sensibilidad superior. Amando profundamente la armonía que hay acá. Amando la vida que hay acá. El milagro de la vida. El milagro de la Tierra es un espacio gigantesco. Estemos nosotros acá. Por eso, Jean-Philippe, siempre es bueno recordar esas reflexiones, porque incluso Stephen Hawking decía en su momento dado, que no esperemos encontrar vida más allá. Que somos una casualidad en el universo. Y en realidad, cuando uno se da cuenta que las condiciones en el espacio y en los planetas cercanos son tremendamente hostiles. Por eso, uno viaja hacia afuera y pasamos estas cosas para valorar lo que tenemos acá. Como lo hicieron estos astronautas de la Unión Soviética. Cristian, así como hemos hablado de unos éxitos en esta carrera espacial, también hay un gran fracaso. Una de las tragedias más importantes desde el punto de vista espacial. Y la primera gran tragedia de la Apolo 1. Por eso digo que esto es un reflejo de muchas tragedias. Pero el Apolo 1 de Estados Unidos en 1967, en las pruebas previas al vuelo, llena la cabina de oxígeno puro, que es tremendamente inflamable, para practicar el vuelo. Pues, durante 51 minutos, los tres astronautas estadounidenses, el 27 de enero de 1967, quedan esperando que se dé el, digamos, el vamos a la prueba de vuelo. Y sucede que hay un cortocircuito. Y después de 51 minutos adentro, esperando, se da este cortocircuito, se inflama la cabina y los tres mueren quemados en la primera gran tragedia de las famosísimas misiones Apolo. Pues la Apolo 1 fue una tragedia tremenda que enlutó a toda la carrera espacial. Y hasta este minuto, Estados Unidos no había logrado avanzar tanto como la Unión Soviética. En 17 segundos, ¿cómo habrá sido la explosión y la inflamación que en 17 segundos se quemaron los tres y quedaron prácticamente carbonizados por las condiciones de oxígeno y de presión que tenía la cabina del Apolo 1? O sea, nunca alcanzó a despegar. Nunca. Y era la prueba de vuelo. Es decir, era la prueba para poder después, unos días después, poder viajar el espacio. Y sin embargo, ni siquiera, ni siquiera pudieron viajar. Cuando empiezan a hacer toda la reconstrucción de qué es lo que ocurrió, tú sabes que encontraron herramientas botadas. Es decir, cuando uno se da cuenta que, digamos, la prolijidad y la perfección que tiene que tener la carrera espacial, esta primera prueba fue bastante desprolija. Como te di, un cortocircuito dio, digamos, además que se inflamó con el nylon que tenía adentro. También se dieron cuenta que los trajes de los astronautas no los protegieron mucho del fuego. Prácticamente se inflamaron también. Ahora siempre es bueno, mira, el científico, lo mejor que le puede ocurrir al científico es cometer muchos errores. Eso es lo mejor, porque comete el error y se da cuenta por dónde no tiene que ir. En este caso, fue bastante trágico, pero es al menos un recuerdo de estas grandes tragedias que han enlutado en aquel entonces a la carrera espacial. Lo contrario al Apolo 1 es lo acontecido con el Apolo 11. Y aquí llegamos, 1969, Jean-Philippe, se lanza el Apolo 11. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Colling en el módulo lunar Eagle parten a la Luna y logran finalmente llegar y alunizar en el Mar de la Tranquilidad. Miremos las imágenes, Jean-Philippe pregunta. ¿Estás un poco más convencido o todavía tienes las dudas, Jean-Philippe? No, tengo las dudas todavía, pero vamos avanzando. Vamos avanzando, ¿no, verdad? Esto es, de alguna forma, es como el Estados Unidos se pone, de alguna forma, claro, inmediatamente equilibra esta carrera espacial. Y recordemos que JFK fue el que llamó hace años a poner un hombre en la Luna y lo lograron. Lo que se dice desde un punto de vista más conspirativo, si quieres llamarlo así, es que al ver cepillado Estados Unidos en esta carrera espacial, se ven con la urgencia de poder generar algún hito importante. Eso es ver para creer. En todo caso, Jean-Philippe, tendríamos que llevarte allá a la Luna, viajar al 1969, para ver, recordemos, mira, la serie de, mira, hay una, por ejemplo, ¿por qué en esta fotografía no se ven estrellas? No se ven estrellas porque está de día. Y el espacio, esa es la razón por qué no se ven la estrella, porque está de día en la Luna. Entonces, este avance, quizá fue transmitido también para millones de personas en su momento dado. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Sí, sí, mi cuestionamiento sigue siendo el que te decía yo en esa época, bueno, cuando estábamos conversando, son unos programas atrás. ¿Por qué hoy, con la tecnología que hay, por qué no se hace un streaming de la llegada a la Luna? Si en 1969 se pudo transmitir por televisión, hoy debiese ser, creo yo, pan de cada día. O sea, es que ahí está el tema, porque cuando uno, yo creo que el común denominador de todos estos hitos que estamos viendo y revisando, es lo dificultoso, Jean-Philippe. Realmente cuando uno dice, no, pero es que fueron a la Luna y volvieron. No, es primero las máquinas que tienen que construir, la tecnología, los estudios de los movimientos de los astros, el ángulo perfecto para salir de la atmósfera, porque si tú sales en línea recta, chocas y te devuelves. No, 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 más bien de hecho te devuelves. Chocas y te quemas y te destruyes. El ángulo perfecto para salir. Es decir, es tan complejo, es tan complejo todos estos avances, que no es cuestión de llegar y decir, vamos a la Luna. Por esa es la razón que nunca más han vuelto. Porque es difícil, no es fácil. Esa es la única realidad y la única explicación que al menos cabe. La tremenda dificultad para resistir, por ejemplo, las fuerzas del despelle. Después, al menos en el caso de este alunizaje, el primer alunizaje, todo lo que son las distintas etapas, cuando sueltan los grandes impulsores. Después, por ejemplo, cuando alunizan, el combustible que les queda para regresar son 10 segundos de combustible. Imagínate lo que son 10 segundos de combustible. Claro que en gravedad cero se mueven rápidamente, con poco impulso. Pero igual, son de alguna forma estos grandes anhelos del ser humano por tratar de ir más allá. Porque el hombre primero, desde su inicio, buscó explorar la Tierra y hoy día que la tiene más o menos explorada, se lanza al espacio. ¿Nunca existió un trabajo conjunto entre Estados Unidos y Rusia? Hasta este minuto no. Después sí. Y hoy día sí. Hoy día trabajan en conjunto. La Estación Espacial Internacional es el ejemplo de ello. Pero hasta este minuto de 1969, en realidad, es una carrera espacial y una rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En 1975 hay una. Apolo Soyuz. Así es. Lo que sucede es que en 1975, esta misión entre el Apolo, que es la misión 18 de los Apolos, que no está ni siquiera registrada, y la misión de la Soyuz, pone fin a la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y desde ese minuto comienzan a trabajar juntos, de alguna forma. Se lanza la misión Apolo 18, en julio de 1975, y unas siete horas después, se lanza las Soyuz, y se logran ensamblar en el espacio. Y en el espacio, los dos astronautas principales, que son Thomas Stafford y el mismo Alexei Leonov, se dieron un apretón de manos, simbolizando el fin de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el inicio de un trabajo en conjunto. Y el inicio de un trabajo en conjunto, porque, en realidad, el espacio, cuando uno mira el espacio y pretende poner propiedades privadas, la verdad que el esfuerzo tiene que ser conjunto. Los desafíos que impone esta exploración son desafíos de la humanidad entera. Pero el primer gran inicio lo dieron en 1975, y fíjate tú, mientras en el espacio estaban dándose la mano. Aquí seguían en guerra, la Guerra Fría seguía. Hasta 1900, hasta la caída del Muro del Lín en 1989. Pero, de alguna forma, se dieron cuenta. Si uno lo mira con ese simbolismo, claro, tarde o temprano, tenían que trabajar en conjunto. No estar tan peleando, aunque siguen peleando por todas partes. Además, que como decías tú anteriormente, yo creo que uno cuando está en el espacio y logra ver la Tierra y la ve tan pequeña, pelearse políticamente debe ser una tontera. Me vuelvo a recordar, Jean-Philippe, las palabras de estos astronautas rusos que conversé. El equilibrio de la Tierra, la fragilidad de la Tierra. Es tremendamente significativo poder preservarlo. Mucha gente no se da cuenta lo que es mirar a la Tierra como este punto azul pálido, como le decía Carl Sagan, perdido en las vastedades del universo. Y aquí, estamos dejando la escoba de alguna forma también. Pero bueno, así es la carrera espacial, así es la exploración espacial. Y al menos en 1975, se dan la mano en el espacio los rusos, la Unión Soviética y Estados Unidos. El 77 está la primera sonda espacial que sale del Sistema Solar. Claro, la Voyager 1. La Voyager 1 es esta famosa sonda que viaja por el Sistema Solar, saca fotografías de Júpiter y de muchos planetas. Es la famosa sonda que lleva un mensaje en un disco de oro. Un mensaje de la humanidad para cualquier otra civilización que nos pueda, con las cuales podamos tener contacto. Esta sonda manda también en este disco de oro la ubicación exacta del planeta Tierra, el hombre y la mujer graficados en otro lado. Y después de muchísimos años que nos fue enviando mucha información, es la primera sonda que sigue en operaciones hasta el día de hoy y la primera que sale del Sistema Solar. Es decir, entramos en el espacio interestelar. Fantástico, Jean Philippe. Mira, estas son imágenes de la sonda que nos, que la ha enviado. Es uno de los... en esta sonda, por ejemplo, trabajó en este mensaje, este mensaje para cualquier posible civilización del espacio. Está escrito en varios idiomas, trabajó mucho Carl Sagan también en ese mensaje y viaja a 17, mira, la magnitud en el espacio, 17 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la sonda y recién después de ya más de 20 años, recién hace poco tiempo, sale, digamos, del Sistema Solar. Pero previamente, las fotografías que envió de Júpiter, por ejemplo, de la sonda Voyager, yo las tengo y por ahí las estábamos mostrando, de las manchas. Es decir, la sonda fue enviada y calculada para pasar exactamente en las órbitas de muchos planetas. Las imágenes, por ejemplo, una de las cosas impactantes, las imágenes de las grandes nubes de gases que hay en Júpiter, porque Júpiter se confirmó gracias a esta sonda que es un planeta de gases. Lo que se estudia es si esos gases tienen vida. Fíjate tú, una posible forma de vida gaseosa. Cristian, otra de las tragedias tristemente emblemáticas es lo acontecido con el Challenger en el 86. Me imagino que muchos de los que nos están viendo se pueden recordar fácilmente de lo que ahí aconteció. Aquí estamos. Yo recuerdo que estas imágenes me tocó verlas en vivo. el transbordador espacial Challenger que tuvo varias misiones previas. Aquí está la tripulación. las misiones del transbordador espacial eran de altísimo costo. Completó nueve misiones exitosas el Challenger y en la décima vamos a ver lo que ocurrió porque cuando se encienden los motores y se da la partida a la ignición ya comienzan a salir un poquito de humo negro de uno de los impulsores el transbordador cabecea un poco dentro de un metro cuando sale al espacio para impulsarse pero también lanza humo negro que aquí al menos no se percibe muy bien pero así está registrado. Al principio la imagen se veía. Claro. Pues 73 segundos después del lanzamiento todo cabo Cañaveral se impactó por esto. ¡Oh! Yo creo que esto refleja lo dificultoso querido amigo de lo que es la carrera espacial tú sabes que la máquina perfecta hasta los transbordadores la máquina perfecta era el transbordador espacial y mira lo que ocurrió esto ha sido un momento sumamente decidor como para la impresión que tenía el mundo también sobre la carrera espacial se nota también el impacto de las personas que están ahí presentes por razones obvias pero me imagino que ha generado un revuelo importante imagínate además que mueren siete tripulantes hay un cabeceo también muy extraño de un metro del transbordador antes de partir y cuando parte se dan cuenta que bueno que habían algunas fisuras que terminaron por generar este desastre los tripulantes los tripulantes mira fue bastante controvertido saber en qué momento murieron los tripulantes porque algunos dicen que murieron instantáneamente es decir cuando explota en el aire murieron pero después cuando recobran la cabina se dan cuenta que los tripulantes muchos de estos tripulantes al ver que había explotado se habían puesto sus máscaras se habían preparado se habían ayudado uno a otro al menos cuatro es decir estos tripulantes murieron al caer la nave al mar por el impacto entonces no murieron en la explosión que estamos viendo cuatro miembros de la de la de la tripulación activaron sus sistemas auxiliares de suministro de oxígeno y como te decía intentaron socorrerse es decir fallecieron con el impacto en el mar entonces ¿por qué esto es muy importante? porque son sistemas de seguridad donde fallaron las cosas o donde no estaban no había una previsión de lo que venía o de estas posibilidades sea lo que sea es otro gran momento de la historia de la exploración espacial que significó que prácticamente bueno después hubo otras misiones del transbordador el Endeavor pero finalmente se acabaría con todas estas misiones de transbordadores fundamentalmente no por esta tragedia sino por el alto costo de poner el espacio a estos grandes a estas grandes máquinas perfectas de hecho la máquina perfecta el transbordador espacial en 1990 el telescopio telescopio espacial Hubble Hubble mira el telescopio espacial Hubble para los que nos gusta mirar el espacio y mirar las diferentes estrellas galaxias que hay en el fondo ha sido un gran avance porque es el primer telescopio puesto en órbita por el ser humano recordemos que la atmósfera digamos la atmósfera contiene digamos absorbe muchos rayos infrarrojos que distorsionan muchas veces las imágenes que se sacan de los diferentes de los diferentes astros y en el espacio no están esos problemas como las radiaciones electromagnéticas las longitudes de onda también el infrarrojo y en esta misión se lanza el primer satélite el primer observatorio espacial es una revolución esto para lo que es la astronomía ya en fin ¿qué relación tiene con la estación espacial internacional? son cosas distintas son cosas distintas el telescopio espacial Hubble lo que busca es sacar fotografías del espacio sin los sin todas las anomalías que contiene la atmósfera es una mira las fotografías que ha sacado el telescopio espacial Hubble son realmente fantásticas para toda la historia de la astronomía del mundo lo fantástico de esta misión también que es una misión donde se instala obviamente un observatorio pero es un observatorio que ha recibido al menos cinco visitas para su mantenimiento en la última visita se le instaló y se le actualizó y quedó para bastante tiempo más y puede sacar imagínate lo controlan de él de la tierra y lo van apuntando hacia las galaxias que quieren fotografiar hacia las supernovas estrellas es uno de los grandes avances de toda la carrera espacial Jean Philippe el Envisat satélite internacional del 2002 así es el Envisat el Envisat es el es un satélite de la agencia espacial europea que es muy importante porque es un satélite medioambiental fue lanzado en el 2002 y terminó sus funciones porque se desconectó en el año 2012 sin embargo el satélite Envisat ¿sabes por qué es relevante? porque es el satélite medioambiental aquí estamos viendo algunas de sus grandes imágenes o sea cuando muestran por ejemplo imágenes del derretimiento de los hielos es gracias al Envisat es gracias a los datos que envió el Envisat y lo más significativo de todo que fue elegido el símbolo de la cultura científica es decir de alguna forma la ciencia su mayor preocupación es el medioambiente por eso fue elegido el símbolo de la cultura científica un satélite medioambiental grandes datos por ejemplo todos los datos que hoy día uno tiene no todos los datos surgen del Envisat pero si este satélite ha sido fundamental para poder medir el comportamiento de los polos el comportamiento de la de los agujeros de la capa de ozono mide también incluso la superficie tiene tanta tecnología para medir todas las capas de la tierra como nunca antes se ha tenido ahora ya mucho más actual es también lo que acontece con el Curiosity por ejemplo claro el Curiosity ya nosotros estamos en el año 2011 recordemos que el 2011 entonces empieza el Curiosity si y el Curiosity es la misión que nos permite aterrizar más bien dicho amarizar porque llega a Marte y nos está enviando es un astromóvil que nos está enviando imágenes en vivo y en directo de bueno de lo que se está descubriendo en Marte ya ha hecho importante avance por ejemplo con los vestigios de agua que son cosas que podrían eventualmente ser objeto de un gran descubrimiento y ya esto es reciente reciente porque la semana pasada estábamos hablando de este proyecto Rosetta así es y el proyecto Rosetta el proyecto Rosetta es una sonda espacial que se lanzó en el año 2004 y que aparte de viajar 65 mil millones de kilómetros finalmente logra que una sonda que iba adosada a la sonda Rosetta la sonda Philae se posara y aterrizara en el fondo en un cometa que es el cometa 67P que estamos viendo acá es una sonda la sonda Philae mira las imágenes estas son las imágenes que logró enviar el Philae y es el primer aterrizaje en una sonda de una sonda en un cometa lamentablemente tuvo algunas fallas en el aterrizaje y quedó en una zona donde no recibe mucho sol que es la energía principal que es la energía principal pero hasta el día de hoy se ha dicho que está recibiendo una hora y media de sol al día que le permite al menos tener esperanza para que en el futuro pueda recibir más sol y se reactive pero ha sido uno el último granito de estos al menos de esta exploración espacial Jean Philippe que es fantástica porque nos lanza digamos en las grandes fronteras que está gran parte de la humanidad hoy en día de la humanidad